Insisto con el tema de la vacunación antitipal, que sí me parece que ahí estamos haciendo algunas cosas que no están de todo bien, que es sobre todo, digamos, la vacunación antitipal, este año empezó dos o tres semanas antes que el año pasado, con la idea básica de vacunar a los trabajadores de la salud y a los mayores de 65 años. Esta era la primera etapa planteada. Por eso insistir en esto, porque probablemente en esta primera etapa, que no estaba planteado cubrir las otras personas, sobre todo los que tienen dedicación de la vacuna, muchas veces se ha vacunado más gente y no se ha vacunado a las personas de más de 65, que además tienen, como decíamos hace un rato también, la cobertura de spam y de las obras sociales. Entonces me parece importante insistir con eso, ¿no? Prioricemos por una cuestión básica de solidaridad a los mayores de 65 años y recordemos una vez más que la vacuna contra la gripe no tiene ninguna vinculación con el coronavirus. Ahora, por suerte, la cantidad de muestras procesadas son relativamente bajas, incluso eran relativamente bajas últimamente en el laboratorio de Azul, que incluía una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, eso se irá evaluando, claramente, ¿no? Y claramente también se irá evaluando con respecto a los criterios que se utilicen para muestrar o para testear, como se dice también otra cosa que está de moda, para testear los criterios que se utilicen. Si seguimos utilizando los criterios, probablemente va a cumplir ampliamente su función a este laboratorio, ¿no? Y, digamos, con la ventaja adicional de que obviamente los resultados van a ser un poquito más rápidos, a pesar de que estamos, el laboratorio de Azul lo estaba procesando en 24 horas. Probablemente ahora podamos acortar incluso ese tiempo, lo que reduce mucho la incertidumbre sobre si la persona tiene o no tiene estas cuestiones que nos planteamos desde la parte de salud, pero también desde la comunidad.